Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrándoles una selección de 10 jugadores a manera de recomendación para que fiches en tu modo carrera te presentaré argumentos, las estadísticas, edad y datos curiosos sobre el jugador si es necesario para que te termines de convencer por ficharlo y en esta ocasión hablaremos de mediocampistas defensivos y mediocampistas, los encargados del balance en la zona media de tu juego así que sin más preámbulos vamos con la selección que les tengo preparados, sabiendo que también en la sección de comentarios la comunidad de CASE Deportes estará dando recomendaciones, así que vamos con mis elecciones En la posición número 10 vamos a encontrar a Vincent Cocielo, no sé si así se pronuncia, este jugador francés del Niza una de las mejores canteras en el fútbol francés y en Europa, este jugador de 19 años que tiene un global de 71 un valor aproximado de 2.500.000 euros y un salario de 15.000 euros semanales, está mostrando gran potencial pueden ver sus puntos fuertes, balance, agilidad, visión, pase largo, pase corto y aceleración todos puntos muy importantes en un mediocampista, tal vez aceleración no tanto pero los otros sí tienen muchísimo que ver, Vincent Cocielo ha llamado la atención en la realidad del Arsenal por sus grandes actuaciones en el Niza, debutó en el 2014 enfrentando a una de las mejores canteras también de Francia al Olympique de Lyon y es un jugador que en FIFA 16 lo encontrarás muy útil como saben es una joven promesa, tiene muy buena progresión, 19 años, mediocampista, es del Niza hay muchos jugadores muy interesantes en el Niza también para que tengas en cuenta este equipo para un posible modo carrera Cocielo lo está haciendo de maravilla en la realidad, por eso lo quise probar en el FIFA y no se queda corto también en la parte de la derecha pueden ver todas sus estadísticas completas ahora nos varamos a la posición número 9, posición número 10, Vincent Cocielo en la posición número 9, Víctor Kovalenko, jugador del Shakhtar Donetsk ucraniano mediocampista de Global 70, un valor aproximado de 2.700.000 euros un salario de 15.000 euros semanales mostrando gran potencial puntos fuertes, curva, precisión de tiro libre, voleas, control de balón, aceleración y visión leales, Víctor Kovalenko, lo que aporta al mediocampo del Shakhtar Donetsk ahora que poco a poco se ha ido ganando la titularidad, es muy importante el balance que aporta pero además, si vieron su actuación en el Mundial de Nueva Zelanda Sub-20 sabrán de lo que estoy hablando, donde registró, si no me equivoco 5 goles y 2 asistencias, eso para un mediocampista es fenomenal en el Mundial de Nueva Zelanda Sub-20, donde sabemos que terminó ganando Suecia pero también en lo que ha hecho en la Youth League, enfrentando equipos como el Chelsea sin la UEFA Youth League me refiero, acaba de debutar con el Shakhtar Donetsk ya lo mencionaba, ya tiene asistencias, ya tiene goles en FIFA es un fenómeno, tienes que tener considerado a Víctor Kovalenko En el puesto número 8 encontramos a Lewis Cook, jugador inglés de Leeds United 18 años de edad para este mediocampista defensivo un global de 69, un valor aproximado de 1.400.000 euros y 3.000 euros semanales, es de esta gran promesa que está mostrando gran potencial, pueden ver ahí sus estadísticas pueden ver sus puntos fuertes, agilidad, balance, agresividad aceleración, energía, control de balón él es llamado el nuevo Paul Scholes ya saben que yo estoy en contra de esos, el nuevo Messi el nuevo Cristiano, el nuevo Paul Scholes pero este jugador de verdad que lo ha hecho fenomenal en selecciones juveniles y en Leeds United se ha establecido como un gran jugador en el once inicial de Leeds, en esta temporada ya ha hecho 13 apariciones y ya está fuertemente vinculado con el Manchester United y equipos como el Chelsea y Liverpool quien podrían hacer un movimiento este mismo invierno por él y tal vez darlo cedido de regreso a Leeds United, pero sí Lewis Cook es fenomenal en FIFA progresa bastante, aporta muchísimo al mediocampo y por eso está en la posición número 8 de fichajes top cuando se habla de mediocampistas jóvenes en el Anderlecht, en el puesto número 7 tienen que también considerar a Leander Dendoker, este jugador belga así que raro que haya un jugador belga joven muy bueno en el juego y no solo es Yuri Tielman es un valor aproximado de 4.600.000 euros 25.000 euros semanales el Peris me muestra interés pero en realidad es el Chelsea el que muestra interés ya ha mandado Scouts a visorear a este jugador del Anderlecht que sus puntos fuertes energía para empezar es uno muy importante fuerza de tiro fuerza intercepciones pase corto reacciones es el mediocampista completo ya se imaginarán un mocarra con el Anderlecht con Yuri Tielman y Leander Dendoker que como decía está vinculado a un movimiento a la Premier League claro que todos los grandes clubes se fijan en estas promesas y Carlos Reynoso en Casa Deportes ha aprobado a Dendoker en el juego lo ha visto en la realidad y por eso llega al puesto número 7 es un mediocampista muy completo que va a estar muy contento con él obviamente y que tiene muchísima progresión como todos los jugadores en este top puesto número 6 vamos a encontrar a un jugador que a mí me tiene maravillado en la realidad se parece y obviamente al estilo de juego de Sergio Busquets él se llama Sergi Samper seguramente los aficionados del Barcelona están muy contentos muy emocionados con este jugador que en el FIFA está en el puesto número 6 porque creo que no vive a lo que él hace en la realidad debutó inclusive ya en la Champions League contra Puel Nicosia y creo que tiene muchísimo futuro lo único que lo evita es estar obviamente en el once inicial yo creo que es el mismo Sergio Busquets de quien está aprendiendo bastante pero con esos puntos fuertes y las estadísticas que aparecen en la parte de la derecha un valor de 2.100.000 euros y un sueldo de 25.000 euros semanales en lista de préstamo recuerden que cuando un jugador está en lista de préstamo les recomiendo que pregunten acerca del jugador y normalmente les llegarán precios más baratos y que seguramente tendrán que considerar para Sergi Samper que también está siendo visoreado por muchos clubes el más fuerte de ellos el más interesado el Arsenal pero yo no creo que el Barcelona deje ir a esta joya del mediocampo Sergi Samper como todas las temporadas el fútbol nos regala muchas sorpresas y una muy grata esta temporada viene un jugador de 19 años del Borussia Mönchengladbach que llega al puesto número 5 de fichajes top Mahmoud Daud espero que así se pronuncie su nombre es alemán para variar la eterna cantera alemana con tantas promesas y muy buenos ya en la realidad se ha convertido en un jugador vital en el esquema del Borussia Mönchengladbach en el FIFA no se queda atrás 66 de global 1.100.000 euros su valor aproximado 4.000 euros semanales está en lista de préstamos ya saben pregunten acerca del jugador ojo con la aceleración para un mediocampista balance pase corto energía agilidad pase largo pero la jerarquía lo que ya marca tan corta edad en la realidad fue lo que me hizo probarlo en el FIFA con un modo carrera con el Borussia Mönchengladbach que tienen muchos jugadores jóvenes muy interesantes al lado de Granit Xhaka en ese mediocampo es un jugador fenomenal lo fiches con el equipo que tú desees no te decepcionarás de Mahmoud Daud en el puesto número 4 aparece un jugador italiano llamado Danilo Cataldi de Lazio un valor aproximado de 4.600.000 euros 35.000 euros semanales un poco caro su salario semanal mostrando gran potencial tiene 73 de valoración tiene agresividad pase corto control de balón tiro largo balance y fuerza de tiro como las características más fuertes en este jugador que en el sub-21 lo ha hecho de maravilla en Lazio comienza a hacerse a poco un lugar en la escuadra a base de goles y muy buenas actuaciones para el equipo de la capital romana Danilo Cataldi ya fue considerado en algún momento en Casa Deportes como un underdog como los llamo en inglés como se llaman en inglés esos jugadores que son sorprendentes a pesar de no crecer mucho en FIFA ahora si tiene un crecimiento bastante considerable les va a aportar muchísimo es un mediocampista muy completo de los mejores que encuentras en el juego como los otros 9 que te menciono en este top un jugador que recientemente se ha ganado un puesto titular con su equipo en el Montpellier después de grandes actuaciones con la selección con selecciones menores de Francia Morgan Samson vean ese global ese valor para su global que tiene y para la progresión que tiene para las estadísticas que presenta un sueldo de 35 mil euros semanales Morgan Samson que tiene un drible fantástico a este jugador en la real yo creo lo que le faltaría es un poco mejorar un poco los pases porque obviamente estamos hablando de la posición del mediocampo donde tienes que tener un pie muy fino que obviamente esto es algo muy complicado pero la clase se puede ir desarrollando poco a poco Morgan Samson ya muestra evidencias claras de que es un tremendo jugador que seguramente lo van a cazar muy poco los grandes clubes en el Montpellier lo ha hecho de maravilla los partidos que ha tenido oportunidad tienen que considerarlo en FIFA definitivamente sé que no es el más famoso pero por eso existe fichajes top por jugadores como Morgan Samson que de los que me hacen quererlos probar por lo que veo en la realidad y no me decepcionan en el FIFA en el puesto número 2 de este jugador seguramente no te tengo que decir mucho lo fascinante que juega Julian Beigel de 19 años de edad Beigel del Borussia Dortmund es 1860 TCB Mühend este jugador es increíble a su corta edad demuestra una madurez que es muy difícil encontrar es un jugador completísimo los pases que pone son fenomenales es arriesgado es encarador es un jugador que recupera balones tiene un valor aproximado de 3 millones de euros 30 mil euros semanales llegó hace poco al Borussia Dortmund por lo que tendrías que esperar el mercado de fichajes de invierno de tu primera temporada en tu modo carrera con FIFA 16 pero créeme que no te arrepentirás de fichar a Julian Beigel si puede trabajar en el aspecto físico en la realidad pero que fenómeno este tipo ha sido destacado inclusive por la misma UEFA como uno de los jugadores jóvenes más interesantes que hay en la actualidad por favor vean la técnica la capacidad con el balón para cambiar el ritmo de los partidos de Julian Beigel es fenomenal es un fichaje top el Olympic de León tiene muchos jugadores jóvenes muy interesantes a quien observar pero Correntín Tolizó se lleva el puesto número uno en fichajes top porque es un jugador que puede ser definido como esos mediocampistas perfectos tienen un control en sus pases fenomenal en el Olympic de León que son conocidos como los niños en español por apostar por la cantera y le han dado una revolución total a su estilo de juego a base de la cantera que es algo muy digno de mencionar mencionó a Tolizó sobre la gran mayoría de ellos porque él apareció ante las lesiones de Clemón, Grenier y Fofana o si Fofana y Correntín Tolizó lo hace maravilla lo que digo los pases que tiene es increíble pero también te recupera balones mantiene la posición del esférico no pierde los balones que es también un aspecto muy importante que debe tener un mediocampista encuentra cualquier espacio genera los espacios puede jugar por las laterales puede jugar como mediocampista lo puedes poner como extremo ofensivo Tolizó entiende muy bien el juego y es esta escuela del Olympic de León lo que ha creado en Correntín Tolizó un jugador fenomenal como para su selección como para el Olympic de León pieza fundamental si el Olympic de León ya mencionó en muchas ocasiones que es un equipo plagado de jugadores muy interesantes muy buenos para Francia obviamente tener a Paul Pogba y Blaise Matuidi es un y Morgan Schneiderlin es muy complicado para que Correntín Tolizó entre pero está haciéndolo de maravilla con el equipo Sub-21 de Francia es aún muy joven es el futuro de Francia para mí en el mediocampo su dinámica en el juego su explosividad es muy 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 atractivo su estilo de juego yo creo que más tarde digo más pronto que tarde va a estar entrando a la selección nacional y seguramente muchos clubes alrededor de Europa querrán la firma de Correntín Tolizó jugador que tenemos por cierto en el West Ham United los Hammers de la Premier League el modo carrera que tenemos aquí en Casa Deportes y leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre suben recibidos y los comentarios este es mi top de recomendaciones leales youtuberos no me faltó ningún jugador sé que ustedes van a dar sus recomendaciones como la gran comunidad de deportes de amantes de a los deportes al fútbol que existe aquí en Casa Deportes que opinan de mis jugadores todos recomendadísimos en FIFA 16 y por favor por favor véanlos en la realidad no olviden comer frutas y verduras seguirme en mis redes sociales en Twitter en Facebook para estar enterados de toda la actividad de Casa Deportes y Casa Gameplay si pueden contactarme de forma más directa otra vez no olviden comer frutas y verduras y ahí nos olemos un saludo